Hola como ustedes soy Yugo, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy Y en este caso vamos a clasificar las mejores armas, los mejores personajes del juego Así que sin perder mas tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, antes de nada ya se que en todos los juegos el tema de las tierlies siempre es un tema polémico Quiero aclarar que en este caso en Tower of Fantasy va a ser necesario que tengamos diferentes personajes de diferentes roles Y de diferentes tipos para ser capaces de adaptarnos a todas las situaciones Por lo tanto todos los personajes que tengamos en el juego van a tener su utilidad en algún momento en mayor o menor medida Luego ya dependerá de en que contenido queramos nosotros centrarnos dependiendo de nuestro estilo de juego, vale El rol que queramos asumir así como evidentemente la suerte que tengamos en la tirada a la hora de adquirir nuevos personajes Iremos jugando mas con unas armas o con otras Dicho esto comenzamos y vamos a empezar por las armas, por los personajes SR Que son los que mas pronto vamos a conseguir Y los que nos acompañarán en la etapa inicial de juego, vale Así que vamos a ir llenando desde los tiers inferiores o la parte mas baja de la lista Hasta la parte superior o tier S, vale Comenzamos rápidamente por Hilda, personaje DPS, vale Con este arma a distancia de elemento hielo He intentado jugarla en diferentes situaciones Pero la verdad que es un personaje que se me atraganta Se me hace bola, tiene unas animaciones bastante lentas Un tipo de juego bastante lento Que parece desde luego que queda fuera en comparación a todo el resto de personajes que podemos encontrar en Tower of Fantasy Por todo esto y las limitaciones que tiene con sus utilidades La vamos a poner en lo mas bajo de la lista en Tier E Vamos a continuación con Echo, personaje SR, vale También de las primeras armas que vamos a desbloquear en el juego Creo que es un personaje que si que en cuanto lo tengamos disponible vamos a sentir que tiene buen daño Que tiene buena movilidad Que es divertido y atractivo a la hora de jugar Por lo tanto yo creo que nos va a acompañar en esta etapa inicial del juego Además es un personaje que es fácil de sacar Por lo tanto podremos mejorar su arma de forma bastante sencilla gracias a los dupes Igualmente es una opción que rápidamente quedará obsoleta Tan pronto como consigamos una opción mejor Por lo tanto tampoco recomiendo gastar muchos materiales en mejorarla Así que la vamos a dejar en el Tier D Vamos a continuación con Piper, personaje Support Digamos que sería el Healer Standard Hasta que desbloquemos uno mejor Lo vamos a poder utilizar para aportar ese extra de curación a nuestras configuraciones Así que lo vamos a dejar en Tier C Ya que más adelante para curar hay muchas mejores opciones Vamos a continuación con Bailin, vale Personaje con arco, personaje a distancia de tipo físico Lo cual quiero hacer hincapié Muy importante, tipo físico Ya que va a ser un tipo muy limitado inicialmente en el juego Solamente vamos a tener dos opciones Por lo tanto nos interesará contar con un personaje con este tipo Para utilizarlo en ciertas circunstancias Así que lo dejamos también en Tier C Y para terminar con los SR Vamos con N, personaje que utiliza un martillo de hielo Personaje tanque Que debo de decir que he estado jugando Y me ha sorprendido muchísimo Rápidamente se ha convertido en mi favorito de los SR No solamente es un personaje que tiene buen aguante Y que también tiene buenas ganancias A medida que le vamos metiendo dupe Para el tema de aguante, vale Y enfocarse a este rol de tanque Sino que además tiene muy buen daño, vale Podemos utilizar combos de varios hits Para tener control sobre nuestros enemigos Y además también tiene una capacidad de burst bestial Gracias a la carga de su arma Por lo tanto es un personaje con el que también podremos sacar mucho daño Y que nos será muy útil para rellenar nuestro equipo Hasta que consigamos SSR Por todo esto vamos a meterlo directamente al Tier B Comenzamos ahora con los personajes SSR Gente, muy importante Porque ya nos han confirmado Que tendremos esa cajita En la cual nos van a permitir Escoger el personaje que queramos Lógicamente cada uno tendrá sus favoritos Lógicamente cada uno querrá jugar de un rol diferente Ya sea un tanque rompe escudos Ya sea un soporte, healer o DPS Para gustos colores Y es algo que quiero que tengamos muy en cuenta Dicho esto, comenzamos Y vamos a empezar por Crow, vale Personaje DPS Rápido Se siente muy fluido su gameplay Pero hay que tener en cuenta Que tiene la dificultad añadida del posicionamiento Vale, para sacarle todo el partido A este personaje No solamente necesitamos dupes Sino que tenemos que jugar con el posicionamiento Desde la parte trasera de los enemigos Es un personaje que como ya digo Se siente divertido a la hora de jugarlo Aplica buen daño Pero con el extra de dificultad Lo vamos a dejar en tier B Pasamos con el siguiente personaje Cero Personaje Support Personaje que tiene un buen daño, vale Capaz también de añadir curaciones Sobre todo centrado en un tipo de soporte Con barreras Con generación de escudos A nuestros aliados Estilo de juego bastante peculiar Además porta elemento fuego Lo cual siempre es un plus, vale Es algo muy útil Pero siento que en el juego Tenemos alternativas mejores Así que lo dejamos en tier B Vamos a continuación con Siro, vale El otro personaje físico Como ya os he comentado En el caso de Bailin Por lo tanto Si conseguimos este personaje No vamos a utilizar a Bailin con su arco Sino que nos centraremos en Los momentos en los que necesitemos Tirar un personaje de tipo físico Utilizar a Siro La verdad que es un personaje Que es el primero Que conseguí en mi cuenta De los SSR Lo cual me ayudó muchísimo, vale Se nota mucho el salto De un personaje O de un arma en este caso De SR a SSR Es un personaje que tiene Un buen input de daño Y lo podríamos colocar perfectamente Yo creo que tanto en tier A Como en tier B El problema Al igual que a otros personajes Del juego también les ocurre Es que para sacarle partido Para sacarle rendimiento Al 100% Tendremos que tener muchos dupes Como por ejemplo Ese 100% de crítico Cada vez que utilizamos su habilidad Por ese motivo Lo vamos a dejar gente En tier B Vamos a continuación Con Merrill, vale Personaje tanque Que porta una Claymore de hielo Personaje sin ninguna duda De mis favoritos del juego También siento que es uno De los personajes más populares De Tower of Fantasy Tiene un gameplay Bastante completo y equilibrado Se me hace muy divertido A la hora de jugarlo Si que es cierto Que requiere una parte de timeo Para no fastidiar Las combinaciones A nuestros aliados Pero en definitiva Me parece un pick Super sólido Así que lo metemos Directamente en tierra Y a continuación Vamos a por Juma Un personaje Con un estilo de juego Muy único, vale En el cual podremos Intercambiando entre Un escudo y un hacha Dependiendo del arma Que estemos utilizando Tendremos modificaciones En sus efectos Por lo tanto Lo podremos jugar más Con ese rol tanque O con el rol de EPS Además también es De elemento fuego Lo cual para mi Siempre es un añadido Y en este caso Yo creo que estoy haciendo La tier list Más con el PV en cabeza Vamos a dejarlo En tierra ¿Por qué digo esto gente? Porque dependiendo De si nos queremos Centrar en el contenido PVP O en el contenido PV Lógicamente Habría modificaciones Bastante importantes En el resultado Final de la lista Pasamos a continuación A por su base Tiene un arco de hielo Que además Va a aumentar muchísimo El resto de armas Que utilicemos Potenciando así Nuestro daño Por lo tanto Es un personaje Que no solamente Es buen DPS Sino que encima Es muy buen buster Por todo esto Vamos a meterlo Directamente Como tier S Y ya que estamos Hablando de tier S Vamos rápidamente A por otro personaje King El rompe escudos Por excelencia Del juego Es brutal Como deshace los escudos Tiene buen daño zonal ¿Vale? Buen daño AOE Un buen daño sostenido Con varios elementos Que vamos a ir generando En el campo de batalla Añadido a los propios golpes Del personaje Por todo esto Lo dejamos como tier S Y si King Era el personaje Rompe escudos Por excelencia Tenemos a Samir Que es la rompe vidas Por excelencia Personaje DPS Puro y duro ¿Vale? Tenemos otros personajes En el juego Que no pegan tanto Pero simplemente Gracias a la sinergia Que desarrollan Amplificando el daño De otros aliados O de otras armas Se convierten en opciones Muy punteras En el caso de Samir Es un personaje DPS puro y duro Con doble pistola Una de las mejores opciones Si no la mejor De daño puro Dentro del juego Así que directamente Al tier S Y por último gente Después de haber estado Hablando tanto de DPS Vamos con un personaje Healer Coco El mejor Healer Del juego De los personajes Permanentes Muchos potenciadores A curaciones Buen dispel Directamente Al tier S Y por último gente Que seguro que algunos De vosotros Estáis echando en falta Como ya sabéis Se ha confirmado Que el personaje Nemesis Será el primer Banner temporal No tenemos el avatar De Nemesis Para seleccionarlo Y meterlo en la tier list Así que nos vamos a imaginar Que Claudia Es Nemesis ¿Vale? Personaje support Personaje healer Personaje muy flexible Directamente lo metería En tier S Eso si Tengamos en cuenta Que solo se podrá conseguir Durante tiempo limitado En cualquier caso Gente no me quiero enrollar Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Todo bueno fantasy Cualquier cosa que queréis añadir Si esta no es la tier list Que vosotros hubieses hecho Si modificaríais algún personaje Por otro Lo podéis dejar como siempre Aquí abajo en la cajita de comentarios A través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como en mi twitch Yugo Con tres y Barra baja TV Donde cuando queráis Os podéis pasar A preguntar O sugerir cositas Y ya sabéis que el día de lanzamiento Estaremos dándole muchísima caña A Tower of Fantasy Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós